Subiendo el nivel, vale, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir mercancías frágiles también para que nos suban un 10% más de dineritos, ¿no? Vale, maravilloso, ya está No hay mejoras, venga, quiero ya camioncito, ya quiero calite, ¿eh? ¡Uf! Ya tenemos más... ¡Uf! ¡Uf! Tenemos un motor de 440 caballos Un euro 6, 430 y 440 Interesante, 12.600 pavos 440, ¿cuántos caballos tiene mi camión ahora? Si no me equivoco, ¿tiene...? ¿Cuántos pone? ¡Pone, no pone los caballos que tiene esta mierda, eh! ¡Pone! A ver, gestor de camiones Man, ¡ah! 400, serían 40 caballos más ¿Habrá algún motor más potente? No lo sé, y luego de remolques Bueno, ahora tenemos los estándar, vamos a mirar estándar Silo Para el silo Plataforma tal Vale Perfecto, vamos a ir a mimir Vamos a ir a mimir, estamos aquí en Malaga ¿Dónde estamos? Por aquí, mira Hay para dormir aquí al lado En el concesionario este Vale, vamos allá Vamos a mimir Y vamos al... de día Vale, damos la vuelta Aparcamos aquí, a lo cara perra Ya está, no hay guardia ni nada Ni, 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 ni Venga, dormí Venga, dormí Ya está Saludos y carden ¿Qué tal estás? Bienvenido Vale, ya hemos descansado Maravilloso Encima invocado a los demoniosos Siempre es bueno Vale Eh, tenemos dinero En el mundo demonio tenemos dinero Eso es importante Y vamos a quitarnos el mítico y genu... Un crédito Todavía tenemos bastante que devolver Vamos a devolver Un crédito por aquí Y un... Venga, va, me voy a arriesgar Otro crédito por aquí Nos quedaría 6.000 Ahora nos meterían 35.000 millones de multas Y moriremos Pero bueno, la vida es así Mercado de mercancías Estábamos en Málaga, Malagosa Y Córdoba Interesante Sevilla Interesante también Almería Me interesa más Ir, quiero coger ya Sigue la rutita aquí Por el... Por el... Por el... Y subir a Murrecía Maravillosa Y Valencia Y tal, 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 tal Y ya de aquí igual Irnos para Portugal Hacer Portugal Y luego ya Vale, sería intentar Ir a todos los sitios Ir a todas las ciudades No está bueno Todas, todas, todas Y molaría Ir a todas Ir buscándolas Ir descubriéndolas Y desbloqueamos así el logro Vale, tenemos dispositivos De electrónica De Málaga, Almería 8.700 pavos Me parece una ruta maravillosa Y yo creo que puede estar Bastante buena Vale, ok Se me cala el camión Hola, ¿qué tal? Rod, estás en Eurotrack Simulator 2 El Embraer Ya tú sabes Y esas cosas Que suelen hacer Los camioneros Y los conductores Vale, ok Ok, pasamos El tejadillo Ese de la muerte Vale, va Venga, venga Va Vale, vamos O esto es que antes Estaba de noche Y no veía un carajector Y esto totalmente de día Cambia la cosa Cambia la cosilla Se ve ahora mejor Se ve Se ve Se ve Se ve la cosa Se ve la cosa Se ve luz Al final del túnel Final del túnel Vale Glorieta de la muerte No Coge la primera salida Primera no Limonia Porque en esta no puedo cogerla Ni esta pancoco La primera del juego Dines Hay que tener cuidado Con las indicaciones De nuestro GPS Loco Vale Coge la X salida Próxima Glorieta La primera salida De acuerdo Algeciras Vale Nos vamos a Almería Ciudad que también conozco También por la que he estado Y seguramente No sé si habrá alguna cosa Que yo pueda reconocer Y decir Ostras, mira Pues yo estoy por aquí O esto es esto O esto es esto Otro y tal A ver si Lo podemos ver Lo podemos ver Lo puedo ver Y os lo puedo comentar Málaga Algeciras Córdoba Almería ¿Por qué no se pone El control de crucero? ¿Alma? Ah, vale De acuerdo Ahí está Ahora sí Control de crucero No está No está el control de crucero Porque no sé por qué No ha cambiado de marcha Se ha quedado neutra Y por eso mismo Me decía El juego Pero si no has metido Ninguna marcha ¿Cómo quieres que te ponga El control de crucero? Túnel de Churriana 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 Sus cosas A qué hora Llevamos a las 10 de la mañana Buena hora Bueno ahorita Voy a encender la luz Por si acaso Vale Aquí tenemos que salir ¿Qué pone aquí? Torremolinos Lo conozco Torremolinos Torremolinos lo conozco Lo que pasa Que hace muchos años Que no voy No sé si reconoceré Algo De Torremolinos Hace muchos 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 años Que no voy por ahí Pero bueno Tenemos Torremolinos Las viñas Málaga Torremolinos Si señor Si he estado yo aquí Yo por toda la zona De la costa del Sol estado Pero claro Hace muchos años Igual que también Hace muchos años Que fui a Almería Igual vemos algo elegido Seguramente hayan Recreado en el juego elegido Porque a ver Es una zona muy típica Muy mítica De Tema camioneros Porque como hay tanto tema De cultivos Y De los míticos invernaderos Pues Seguramente Hay algo por ahí San Julián Si señor A 90 80 Vale Pues a 80 te pongo A 80 vamos Tranquila A la velocidad Que tú me digas Málaga Ahí estamos Aeropuerto San Julián Vale Vamos a coger esta salida Toda Toda bonita Y toda maravillosa Perfecto Vamos ahí Todavía no hemos cogido La mercancía Si no me equivoco No hemos cogido todavía La mercancía Tenemos que ir a por ella Nos mandan de un lado A otro de Málaga Estábamos como en un polígono industrial Mercamálaga podía ser Y ahora pues nos han mandado Aquí al otro lado de la ciudad A no sé qué ¿A qué hemos venido aquí? Pues a coger nuestros recursos Nuestros temas electrónicos Vale Aeropuerto Vale Pues al aeropuerto tenemos que ir Pues nada Vamos al aeropuerto Venga Vamos ahí Por aquí ya poco Estoy mirando a ver Para cuántos kilómetros Tengo combustible Para mil Mil cien o así Me pone más o menos Se ha quedado ahí en neutra No sé por qué No piso suficientemente El embrague Igual Vale Pa 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 Aviación general Museo Vale Tercera salida ¡Hoy va! ¿De dónde ha salido ese coche tío? ¿De dónde ha salido ese coche? Eh... ¿De dónde? Es que... Y ya pegó un zambombazo Que flipas ¿De dónde ha salido ese coche tío? Me estoy quedando flipao ¿De dónde ha salido ese coche tío? O sea Es que no lo he visto En serio eh O sea Me ha aparecido ahí Behind the musgo ¿Cómo tío? Vale El aeropuerto Es que menudo zambombazo Me ha pegado Yo creo que iba Conduciendo bien tío Creo que iba Conduciendo bien Misterios de nuestro señor ¡Ay señor! Ahí está Aceptar trabajo Dispositivos Tecnológicos Pues vamos para allá Ahí está Madre mía Va cebollazo tío Me ha pegado un cebollazo El coche ese tío Pero es que todavía No entiendo ¿Cómo? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha sido la cosa? O sea Mira ahí sale un Ese es un remolque De transporte de ganado Que son de los últimos De los últimos Que ha ido poniendo El El Eurotrack R3 Voy a tirar R1 Vamos ahí Poquilla a poco Vale Vamos ahí Y a que nos llene La mercancía Quieto Quieto Rot Te envalentonas Con el acelerador Y la liamos Pardísima Vamos ahí Ahí está Apargao Echamos el freno en mano Vale Y apagamos Y vamos ahí Cargarme Venga Pimpán Un palé Otro palé Venga va Semiconductor Está No sé qué Está la cosa muy malita Ya tú sabes Ya cómo va esto Vale Vamos ahí Céntrate en la vida Rot Vale Tengo que configurar El embrague El embrague Me falta ahí un Pequeño ahí Ajuste Me falta ahí Un ajustillo Qué bonito tío Qué bonito Ahí el aeropuerto Y tal Aquí será esto Unas vistas O algo Serán unas vistas De estas Parorámicas Vale Vamos por aquí Por allá Ostras Es que ese coche No sé de dónde ha salido Qué bonito tío Lo del aeropuerto Y todo Vamos ahí Por Málaga La han metido bien De contenido así visual La verdad que está muy bien La verdad que está muy chulo Vale No viene nadie Pues corre Rot Corre antes de que alguien se arrepienta Bua 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 La glorieta me he metido ahí a lo fuego Me he metido a fuego Me da igual Me da igual No temo a nada No temo a la muerte Venga vamos ahí Algeciras Torremolinos Málaga no sé El otro no lo he visto Me da bastante igual Vale vamos para allá Ya dirección Almería A ver si Reconozco algo de De Almería O Italia Os lo comento Un poco Y bueno por si alguno Me estáis viendo ahí en Youtube Porque en directo No sé si estaréis Alguno de Almería O por la zona Conocéis la zona Por dejarme algún comentario Algo Tío Esa es mi casa Yo vivo ahí Rot Mándame un saludo Yo te mando un saludo Vale vamos ahí Torremolinos No sé qué Otra vez One more time Vale has pagado las cuotas Del préstamo Por un total de De cuánto Me han quedado sin pasta Ah no De 189 Vale Ok de acuerdo No es mucho lo que estamos pagando Vale por los créditos Esos mini créditos De la muerte Pero bueno Si los vamos a ir quitando Poco a poco Pues bueno Pues eso que nos vamos quitando Y en el último Ya nos hemos quitado dos O sea nos hemos quitado Eran 9000 y algo Cada crédito O sea Alrededor No 20.000 Pero bueno Por ahí Entonces pues bueno Pues que No es mucho Pero así vamos subiendo Poquilla a poco Y vamos quitando ahí Los créditos Y ya pues cuando Empecemos a ganar más pasta A ver si mejoramos Un poco el camión Y le metemos ya Pues lo que viene siendo Pues chicha Le metemos chicha Vale Otra vez Este pedazo de El túnel El túnel Y ya iremos pues Dirección Almería Ostras A recoger la mercancía Ha sido bastante Bastante tiempo Ha sido bastante tiempo Pero bueno Hemos tenido que recorrer Almería Almería Málaga De un lado a otro Es lo que hay Pues bueno Poco a poco Vamos por la A7 Y nos vamos a ir ya Eso Dirección Almería Ya tenemos Almería Córdoba Granada Sevilla Vamos para Una de varias direcciones El Miu 14 Yo creo que hay Versión actualizada No lo sé Bueno Vamos poquilla a poco Esos grafitis De la muerte Que eso es en En la realidad Deben estar Porque me suena Que en alguna Esta lo pusieron Vale Almería Córdoba Granada La Sevilla Pero nosotros Vamos a Almería Así que seguramente Hay una Bifurcation O algo Que nos lleve Unas para Dirección Norte Y otro para Dirección Este Nosotros tenemos Que ir al Este ¿A dónde? A Almería Vamos ahí Ahí a tope Nos gusta también Almería Nos gusta España Nos gusta Comer bien Nos gusta beber bien Nos gusta dormir Siesta Nos gustan las cosas A tope Vale Córdoba Granada Sevilla Por la 45 Y luego Almería Murcia Vamos a meternos Por aquí Le vamos a fastidiar Al autobús Pero lo que hay La vida es dura ¿Qué vamos ahí? ¿Qué me pasa? ¿Quién es esto? Mercado libre Córdoba Granada Sevilla Almería Murcia Pues Almería Murcia ¿A qué vamos? Semáforos Porque Hay un túnel O algo A 80 A 80 Yo no digo nada Señor Señor No quiero movidas A 80 Y luego me vienen Los malditas multas De la guardia civil Vale Me meto por acá Ahí está Túnel de San José Todos estos son santos Está San José Está San Julián Y pues todos San 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 And the sunshine Vamos ahí Poquilla a poco Nos va a adelantar Un smart De los nuevos ¿De acuerdo? Hola ¿Qué tal señor? Es un smart Igual no es un smart Ah no Es un Honda No sé por qué La he visto así Por el retrovisor He dicho Coña Un smart De los nuevos Pero no, no Es un Honda Que cuesta perrillas Puerta de Sancha Limonar Y adulto toquero Vamos ahí Sí señor Esto no tengo ni idea No me suena nada No me suena nada Ya veremos ahora Digo Ostras Pues esto lo conozco Esto sí Esto no O vosotros Pues yo vivo aquí En ¿Cómo se llama esto? Vamos ahí Yo pues no reconozco O sea Es que por esta zona Igual no he estado Porque yo cuando fui De Málaga Y luego subimos Para Santander Fuimos Por la costa Y subimos Por Motril Pero bueno Es que fue hace tantos años Y seguramente Era pronto esto Pues no lo sé Si he visto Jamoncito Nos gusta el jamoncito También ¿Por qué? Porque somos españoles Nos gusta Vale Pedralejo Ni idea Ni idea No me suene No me suena nada De esto ¿Por qué no me suena Nada de esto? ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué no sé ¿Dónde está? Vale Perfecto Vamos ahí Poco a poco Ahí está Almería Murcia Paseo marítimo No conozco Esto Tío Oh Qué bonito A ver Qué bonito Hacemos aquí Una fotilla A ver Con las casitas Estas Otra foto Esto es para YouTube Las miniaturas míticas Para YouTube Luego dirá la gente de YouTube ¿Pero qué dice este zumbado? Claro Pero es que yo edito La parte en la cual Estoy sacando la miniatura Entonces seguramente Alguro dirá ¿Pero qué dice este zumbado? Pero claro Es que es la magia De la edición No edito mucho Los vídeos de De Eurotrap Pero sí Algo de edición O sea Corto es eso Por eso lo que digo Por ejemplo El tema de De cuando saco Las miniaturas Y tal Pues no No lo pongo en el vídeo Final Vale A ver Qué pone aquí Elegido Correcto Y Granada Esta zona Ya me podría sonar más Porque yo creo que Por Motriles Que luego subes por ahí Dirección Granada O Córdoba Es que no lo sé Granada Elegido Elegido Sí que Sí que estoy allí Me acuerdo Me acuerdo totalmente Buah Es que era una vista Tío Estaba el mar Al mar Aquí estaría Manodirish Y veías Tío Todo Una extensión Tío Que te llegaba Lo que te llegaba A la vista Todo de plástico De plástico De los invernaderos Brutal O sea Es una cosa Digna de ver Porque la verdad Que impresiona Toda la pila De invernaderos Que hay Y la pila De cultivos Que hay allí Motril está En la costa tropical Pasando Nerja De ahí subes Dirección Granada Efectivamente O sea Esta zona De por aquí Yo por aquí He pasado Pero claro Hace muchos años Y el recuerdo que tengo Y mirar Que tampoco Que Mirar Ya Ya empieza Ya 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 Los invernaderos Aquí están Mira Pone ahí Elegido Los invernaderos Sí señor Estaría guay Hacer una foto Ahí en el cabo Se veía el cabo de gata Muy bonito A ver si Que es lo que sale 124 kilómetros No muchos O sea De elegido Había tantos kilómetros De elegido A Almería Como 100 kilómetros Por ahí Puede ser Sí Puede ser Perfectamente Sí Vale Elegido Dalías Berja Ahí está Hemos llegado Elegido Mirar ahí El mar Ostras Cuidado Rod Contrólate Por ahí está el mar Y ahí pues veis Todos los plásticos Todo lo que es Viendo siendo Los invernaderos Mirar ahí Cultivos a fuego Luego queréis comer Ensaladita todo el año ¿Eh? Perres Pues ahí vienen ¿Eh? Del esfuerzo de mucha gente Agricultoras Transportistas De todo Y jornaleros Trabajando Ostras Que guapo El Mercedes GS Vale Trabajando ahí En los invernaderos A tope Esa carretera De Motril a Granada Pasas por la Alpujarra La zona de la Sierra De Lanjarón Sí, la Alpujarra Muy famosa Bonito sitio Es que aquí ¿Qué sitio no es bonito? En España Todos son bonitos Una piedra tirada ahí A lo caraperro También es bonito Eso es así Ahí está Elegido yo me acuerdo Por esta costa Mirar ahí Se ve el mar El mar Que había muchos túneles Me acuerdo que por esta autovía Había bastantes túneles Mirar ahí el mar Y se ve todo el Mirar, mirar Con el mar Qué bonito tío Es que mirar ahí Mirar ahí Todos los invernaderos Tal De lujo Y la ciudad Elegido Que vamos Una ciudad enorme A base del dinerito De las empresas De todo Las verduras Frutas De todo Que se consigue Con a base del invernadero Una zona Que llueve Más bien Poco o nada Ya veis el paisaje Que es totalmente Amarillo Marrón Pero que tiene Muchas horas de sol Y entonces pues hace que crezcan Túnel de agua dulce Agua dulce lo conozco Y este túnel Efectivamente Es tal y como aparece Este túnel Si lo conozco Porque yo he estado En agua dulce Y lo conozco Así que Si no me equivoco Estuve tenías Agua dulce por acá Vale Un pueblecito Muy pequeñito Vale Y luego a mano izquierda Está como todo el tema De este Del desierto De aquí Mirar que bonito Mirar que bonito Ahí está Si señor Si señor Conozco y lo reconozco Es más El túnel ese Está total Y como es así Y aquí todo esto Es desierto Puro y duro O sea Piedra sobre piedra Hay serpientes y demonios Que te atacan Y te corrompen el alma Pero también Bonito de ver Todo en español bonito Una piedra Ya digo Una piedra por encima de otra Bonito también Ay Paja Un pájaro Paja Un pájaro Vale Ahí está Barranco de Santelmo Me encanta el nombre Santelmo Que foto Donde se rodaban Las pelis de los Efectivamente Ahí está Si señor Que bonito Es que para que veáis Que bonito El paisaje Del mar Y luego el pueblecito Que bonito Aguazdulces Y eso de allá Almería Que bonito Ahí castillo Y todo Que guapo Muy bonito He sacado muchas fotos Muchas fotos Muchas fotos Aquí Muy bonito Mirar Que chulo Hasta esto es bonito Mirar Ahí A mi me hacía gracia Porque había En esta zona Claro Es que yo vengo de una zona Que no hay castillos Ni cosas así Me hacía muchas gracias El ver El ver que había Como pequeños torreones De vigilancia Por la costa Y estaba muy chulo A mi me molaba Era una cosa curiosa Que yo no había visto Y la verdad es que Me era curioso De ver allí Me era curioso De ver Y bueno Pues la verdad que está Que está interesante Oye Que es una chula Una cosa chula Y digna de ver El Cabo de Gata Muy bonito Muy bonito Muy bonito verlo Y os recomiendo Que paséis Veáis Almería Que veáis La verdad que El paisaje español Que veáis Nuestra geografía Que merece Mucho la pena Salida 452 Y nos venimos aquí Ay, 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 ay Como tiembla esto Nos venimos para acá Viator Almería Norte Y nos vamos para allá A ver Ahí está Voy a subir Marcha décima Ahí está No sé por qué Voy con el intermitente Hola, qué tal Estamos así De cachondeo De pituleo Aquí hay aeropuerto También, ¿no? Hay un aeropuerto También en Almería, ¿no? Vale, poquilla a poco Vale, ahí está Hombre, podríamos sacar Una foto Almería ¿No? Podemos hacer una foto Almería A ver si José, vería el castillo Por aquí o algo Si no hay en la glorieta Esa que está muy chula Cruzando la glorieta Igual lo vemos Reconócela Está de ángulo muerto El guardarrey Puede ser Mira, aquí en la glorieta Hasta hacemos la foto Además se ve ahí Un cartel o algo Se ve un cartel Vale, lo haremos ahí Haremos ahí La foto para la miniatura Ay, voy a frenar demasiado Perdón Pendón Pendón usted Ambulancia Hemos tenido aquí Un accidente Un accidente de frenada Vale, ahí he visto Ahí como una especie De cartel Igual hacemos ahí La foto Viator Pechina 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 Vale, ahí Almería Y aquí Ahí está Aquí Almería Vamos ahí Opa Ahora bajar de marchas Se frena ahí un poco A lo loco A lo loqueiro Vale No viene nadie Venga va Nos metemos Y entregamos otra Otra de las muestras Otra buena Otro buen porte Vamos ahí A tope Ronda de Almería Murcia y tal A ver si vamos Te dije que era Fallo de los manguitos Fallo de todo Tío Esto falla todo Esto está Hecho mierda Mierda Es que frenaba ahí Un poquillo a lo loco A el aeropuerto de Almería Vamos de aeropuerto En aeropuerto Aeropuerto de Almería Vale ok Por lo que tú me digas Primo Yo voy a donde tú me digas Señorita Señorina Vamos ahí A entregar esos componentes Tecnológicos Que alguno Lo estará esperando Y Nosotros haciendo loco Y haciéndonos fotitos A trocha y mocha Saludos Lobo alfa tío Que tal estás Bienvenido Vale vamos ahí Hecho Que el cual Campo frío Bueno Es que esas frenadas Tío Que te pegan La inteligencia artificial Así a lo caraperro ¿Sabes? Sin ton ni son Que lo único que puedes conseguir Es que te pegues La leche padre Pues es maravilloso Vale es aquí Sí correcto Vale ¿Cómo estamos de cansancio? No veo con la jarra Estamos a mitad Bueno yo creo que otro portillo Nos da tiempo ¿Dónde te lo dejo? ¿Ahí quieres? Venga va Te lo dejo ahí Si quieres ahí Pues ahí te lo dejo Voy a poner Marchas más cortas Para luego Dar la marcha atrás A tope Entrega Entrega Que hay que hacer gráficas Sí tío Hay que entregar Componentes electrónicos Hay que hacer Para hacer gráficas Vale Ok Quieto parado Marcha atrás Mamá Envidia te lo agradece A ver En teoría ahora No hay tanto problema Con el tema De componentes electrónicos Que la cosa parece Que está mejor Pero Siguen estando Las gráficas caras Están bastante Bastante caras Sí que es verdad Que ha ayudado Bastante el tema De la De que ha bajado mucho Lo del tema De las criptomonedas Pero todavía Están demasiado Me demasiado caras Las gráficas Demasiado Demasiado Quieto parado Madalena Madalena Quieto Ya freno mano Vale Ok Paramos el motor Y le damos Mira como está El asunto Para comprar coche Buah Para comprar coche Pues está jodido La cosa está Bastante jodida Pero bueno No subimos de nivel No No